Solución Libro Física Universitaria Serge Zemansky Ejercicio 1.25 En la ópera El Anillo de los Nibelungos de Wagner, la diosa Fralle es rescatada con una pila de oro con la altura y anchura suficientes para ocultarla. Estime el valor monetario de esta pila. La densidad del oro es de 19.3 gramos sobre centímetro cúbico, y su valor es aproximadamente de 10 dólares por gramo, aunque esto varía. Consideraciones Se estima el volumen de la pila de oro como 18 pulgadas por 18 pulgadas por 68 pulgadas obteniendo, 22.000 pulgadas cúbicas lo que es igual a 3.6 por 10 elevado a 5 centímetros cúbicos Solución Considerando la densidad del oro, se halla la masa de la pila Se tiene 19.3 gramos por centímetro cúbico por 3.6 por 10 elevado a 5 centímetros cúbicos obteniendo 7 por 10 elevado a 6 gramos por 5 centímetros cúbicos y luego el oro se halla el valor monetario del oro. Se tiene 10 dólares por gramo por 7 por 10 elevado a 6 gramos, obteniendo 7 por 10 elevado a 7 dólares, lo que es aproximadamente 100 millones de dólares.